la asamblea provincial de la asociación hermano saiz en la provincia de santiago de cuba movió el pensamiento y los debates en las diferentes maneras de hacer y entender el arte joven porque la cultura se hace la comunidad la cultura se hace en el corazón y el espíritu de la gente y la única manera de revertir esa situación es transformar ese escenario si es importante que la asociación hermano saiz comprenda la situación económica que en el país que busque fuentes que busque ingresos pero ojo el mercado no puede ser jamás la pauta de trabajo de la asociación hermano saiz porque ese es nuestro objetivo ese es nuestro espíritu una mirada crítica y acertada la concepción y definición de cultura y las vanguardias artísticas de hoy estuvo en el punto de mira de la maestra de juventudes y premio nacional de teatro fátima patterson transformar escenarios en los que la comunicación sea el pilar para apartar obstáculos y obsolescencias así como fomentar valores humanos que contribuyan a formar el espíritu creativo de los miembros de la hs debe ser el camino a seguir el secretario del partido y la gobernadora en santiago de cuba josé ramón monteagudo ruiz y beatriz johnson urrutia respectivamente acompañaron a los jóvenes artistas en el debate y la reflexión de temas medulares de la cuba de estos tiempos aquí se ratificó al dramaturgo juan edilberto sosa torres como presidente de esta organización y fueron elegidos los vicepresidentes y cuatro delegados a la asamblea cuarto congreso al concluir fueron reconocidas organizaciones e instituciones culturales sociales y políticas y se entregó por parte de las máximas autoridades un reconocimiento al trabajo del arte joven en santiago de cuba osvaldo monterrey y esperanza castellanos cabreja sistema informativo de la televisión cubana no